Hola que tal, a continuación esperaremos explicando nuestro primer circuito en donde estaremos explicando un par de funciones booleanas utilizando compuertas lógicas, en este caso estaremos utilizando las compuertas N y O. A continuación explicaremos el circuito mediante la simulación, lo primero que haremos le damos play y lo comprobaremos con nuestra tabla de verdad, si tenemos 0, 0 y 0 nos debe dar 0 en la salida. Si tenemos 0 en la entrada A, en la entrada B y en la entrada C, no debe de prender y si lo comprobamos con nuestra tabla de verdad, si tenemos 0, 0 y 1 tampoco debe de prender, 0, 0 y 1 y no prende. Ahora si tenemos 0, 1 y 0 nos debe de prender, 0, 1 y 0 y no debe de prender. Ahora si tenemos 0, 1 y 0 nos debe de prender. Y como ven no prende, si tenemos 0, 1 y 1 si debe de prender. El led si prende, si tenemos 1, 0 y 0 no debe de prender. Nos da como resultado un 0, si tenemos un 1, un 0 y un 1 si debe de prender. Prende, si tenemos un 1, un 1 y un 0 si debe de prender. Si está prendido, si tenemos un 1, un 1 y un 0 también debe de prender. Si tenemos un 1, un 1 y un 1 debe de prender. Aquí está comprobado con nuestra tabla de verdad y nos da los mismos resultados. A continuación explicaremos con la comprobación en el protobor. Como tendremos en nuestra tabla de verdad, si tenemos 0, 0, 0 en la salida tendremos un 0 y el led no prenderá. Aquí ya tenemos el 0, 0, 0 y nuestro led no prende. Ahora si ponemos 0, 0 y 1 tampoco debe de prender el led. Tenemos 0, 0 y ponemos en 1. Aquí se muestra que el led está prendido, pero nuestro led al final en la salida no prende. Así como se muestra en la tabla de verdad. Ahora si tenemos 0, 1 y 0 tampoco debe de prender. 0, 1 y 0 el led no prende. Si tenemos 0, 1 y 1 el led tiene de prender. Tenemos las dos entradas en 1 y nuestro led prende. Ahora si tenemos 1, 0 y 0 nuestro led no debe de prender. El led no prende. Si tenemos 1, 0 y 1 el led tiene de prender. Tenemos las dos entradas en 1 y el led si prende. Si tenemos 1, 1 y 1 el led tiene de prender. Tenemos las tres entradas en 1, los led están prendidos y nuestro led a la salida también está prendido. Bueno, esto sería todo. Estamos comprobando la función del protoboard con la tabla de verdad. Y nos da el mismo resultado con la simulación. Por lo cual está muy bien. Esperamos si les haya gustado. Muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¿Qué es lo que está pasando?